¡Vamos a decir! Él es digno, vamos, alabémosle, no hay nadie, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, díselo desde casa, Él es digno, vamos, alabémosle, juntos, y gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Vamos a cantar desde casa, quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, díselo, vamos, alabémosle, juntos, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Y como iglesia, vamos a decir todos. Todos unidos, démosle gloria a todos. Unidos, démosle gloria a todos. Todos unidos, que se escuche el coro, desde acá. Todos unidos, démosle gloria a todos. Vamos a decirles a Él. Digno. Digno es el Señor de Israel. ¡Vamos! 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 Digno es el Señor. Y gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Digno eres tú de gloria! Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Bien como el Señor, díselo tú No hay nadie, bien como el... ¡Poderoso! ¡Muy bien! Bien como el Señor, el enciclo ¡Vamos! ¡Vamos, alabémosle! ¡Juntos! ¡Vamos, alabémosle! ¡Una vez más! ¡Vamos, alabémosle! ¡Gloriador!